El Día de la Tierra Como vamos para el jueves, ese día la vamos a limpiar El Día de la Tierra es el viernes, porque en él haremos la unidad Sábado y domingo son su día, en ellos le vamos a cantar Que esta es la semana de la Tierra, porque estamos en su año, porque estamos en su mes Que este es su siglo y su resenio, celebramos un milenio y lo tendrá después Ya llegó la hora de la Tierra, debe decidir la humanidad Si es un plenitud o decadencia, no decidiremos a la cual Debemos hacer algunos cambios, en favor de un mundo natural En donde la novia sea la Tierra, y el hombre su amante universal Ella enamorada de los hombres, nosotros amando la placer En una de miel interminable, donde el mayor bien será el de ser Este es el distante de la Tierra, cuando nos están pidiendo una obra en su favor Vámonos tomando de las manos, para darle su respuesta Que será un rato de amor La ranita saltadora, con su rostro cachetón Y sus ojos de bombocha, van cantando su canción Y nos dice, crac, crac, me llegó la inspiración Que me escuchen en la hora, porque tengo la razón No puedo creer que ese cristal tan superior que tu elemento vital Lo has convertido en macerero interminable de contaminación Lo que no puedes reciclar en tus industrias, todo lo echas al mar El que va a hacer, se debe enfermar Y tú con él, te enfermarás Mejor lo cuidas o nos vas a matar Mientras va bailando rock Una y otra vez nos canta Que su charco está mejor, luego mueve la cabeza Y mil veces dice, no, cada vez más asombrada Nos explica su razón No puedo creer que ese cristal tan superior que tu elemento vital Lo has convertido en macerero interminable de contaminación Lo que no puedes reciclar en tus industrias, todo lo echas al mar El que va a hacer, se debe enfermar Y tú con él, te enfermarás Mejor lo cuidas o nos vas a matar Mejor lo cuidas o nos vas a matar Mejor lo cuidas o nos vas a matar Escucha la voz del río Que nace de las montañas Que nace de las montañas A veces en arroyitos O transformando cascadas Pues cada una de sus gotas Nos cuenta historias extrañas Que vieron nacer la vida Entre piedras calcinadas Y luego la repartieron En océanos En océanos y cañadas Escucha la voz del río Todavía sigue cantando Hacia las piedras redondas A veces los hizo humanos Cada una de sus gotitas La una de sus gotitas Vida vivas A veces las camas